Rosita Contreras Grinton Rojas Arriba Vilcas Rodas Tomando cerveza Tomando licor Tomando cerveza Tomando licor Yo te he conocido Ingrato amor Malagradecido Me pagaste mal Me pagaste mal Tomando cerveza Tomando licor Tomando cerveza Tomando licor Yo te he conocido Ingrato amor Malagradecido Me pagaste mal Me pagaste mal Hay cervecita Licor amado Porque anda tomando Para todos los cerveceros Con cariño Tomando cerveza Tomando cerveza Tomando licor Tomando cerveza, tomando licor Yo te he conocido, ingrato amor Malagradecito, me pagaste mal, me pagaste mal Ya no quiero un este chico, porque tienes otra dueña Mejor me busco un flaquito, que me quiera, que me ame Ya no quiero un este chico, porque tienes otra dueña Mejor me busco un flaquito, que me quiera, que me ame ¡Mueve la colita chiquita, bolita! ¡Esta es la peludita! ¡Ah! 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 ¡Este pasito! ¡De aquí para allá! ¡De allá para acá! ¡Así, así! ¡Lúcate, lúcate! ¡Oye, Luchito! ¡Lleva, lleva! ¡Vamos con Aras! ¡Vamos con Aras! ¡Dale con Aras! ¡Tres hermanos con tres! ¡Nicoli y Gallego Fernández! ¡Familia Guamadí! ¡Oye Nelson Contreras! ¡Y dónde está la familia Roja! ¡Lleva, lleva! 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 ¡Lleva Gracias por ver el video.